Hola bandita, yo soy Dan Lee y ando en la calle porque soy un narrador urbano, como no voy a andar en la calle. Quiero invitarlos a la presentación de mi libro Pregúntale al Mar, un libro de lucha libre y misterio sobrenatural que se presentará en la librería de Elena Garro del Fondo de Cultura Económica, allá por los rumbos de Coyoacán. Dense una vuelta, lo van a disfrutar, créanme, va a estar bien chido, se van a llevar unos buenos costalazos. Por allá nos vemos. Gracias por ver el video.